Podrían instalar cámaras dentro de los camiones urbanos en la cuna de la Independencia Nacional, así como ya se realiza en otros municipios y estados de la República. Así lo dijo el presidente municipal, quien en próximos días se reunirá con concesionarios de transporte público con la intención de manifestar las principales necesidades que escuche de la población, como el servicio y la condición de las unidades. En muchas ciudades del país tenemos hasta transporte urbano con cámaras al interior, que nos permite escuchar el trato del operador, nos permite ver el comportamiento al interior del mismo transporte hasta la velocidad y la forma en la que opera el transporte público. Yo les pongo un ejemplo, en lo particular en mi empresa el transporte que nosotros utilizamos está operado bajo esas condiciones. Sabemos qué se dice adentro, qué se habla adentro, a qué velocidad maneja el operario, cómo maneja, a qué ruta va, dónde va, y eso lo podemos replicar en el transporte público, que nos daría una calidad fantástica y un servicio estupendo a la ciudadanía. Entonces, ¿se pretende incentivar a los transportistas para que pongan cámaras? ¿Van a hablar con ellos para ver acerca de este tema o es una idea...? Incentivados están, por eso se generó el aumento de la tarifa. Hoy más bien tenemos que plantear propuestas como municipio para mejorar el servicio del transporte municipal. ¿Y una de esas propuestas sería en las cámaras? Sí, claro, pues es que el tema es la queja de la ciudadanía, ¿no? En cómo es más que el incremento del costo del camión, la queja es el trato, el servicio, los camiones, la limpieza de los camiones. O sea, esa es la queja ciudadana en lo general, no el incremento. Todos sabemos que subió el huevo, que subió la leche, que subió el pan, que subieron los costos de los medios de comunicación, que subió el periódico, que subió el gas, que subió la gasolina, ¿no? Todo subió. Entonces, al final también sabemos que el transporte tiene que subir. Si sube el diésel, pues por automático tus costos van a subir. No suben las llantas, suben las refacciones, todo sube. Pero también al incrementar, pues tienes que incrementar la calidad de los servicios que tú haces. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nery.